Mira, llegamos al lugar donde toda mujer puede ser feliz, oh my god, mira nada más, esta Aldo vale 32 dólares, oh my god, está chidita, mira, ahí para las mujeres, quieres enamorar a una mujer, regálale bolsa, regálale perfumes, 17 dólares, mira, ok, están bien bonitas. Ya viste, ya está aquí es, te digo que muchos vienen a comprar acá y mandan a sus países para pues revenderlos y hacer un poco de dinero más, mira bolsitas, 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 una de estas, también está bonita, 34 dólares, ¿Viste cuánto vale? No dice, acá está, esta vale 40, ya viste, 40 dólares rucos, y pues así, mira, hay de todas formas, hay como para salir, para cosas así, y hay cosas que son como de, Mira, nada más, mira, oh my god, mira, vamos a ver esta grandota como de empresaria, 44, así, mira, otra 40, ay, esta vale 42, 42 dólares, no sé por qué es de esta marca, Steve Maiden, ok, esta vale 24, ¿no viste? 24 dólares, así, mira, esta vale 21, ok, esta vale, esta, esta chiquita, se ve nice, vale 24, ok, Y así, así, así sucesivamente, mira, esta está bonita, vale 25 dólares, Mira, esta mariconera se ve loca, ve, está en México, yo creo que como unos 1,200, y aquí vale 20 dólares, ¿Estás de acuerdo que también pues lo dan un poco caro por lo mismo que los gastos de envío, tienes que mandar, tienes que cobrar y todo eso? Mira, 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 mira.